La Defensoría del Consumidor realizó una verificación de precios en útiles escolares y los precios se mantienen entre los 17 y 21 dólares por paquete escolar. Según Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, el precio en los paquetes escolares ha bajado un 1% con respecto a años anteriores. Se puede concluir de que existe una estabilidad de precios y una leve disminución del 1%, pero en términos generales se está indicando que esta estabilidad de precios esperemos que se pueda mantener en lo que resta de la temporada. El sondeo se ha realizado a 172 establecimientos a nivel nacional, entonces en razón de la ubicación del municipio, de la residencia, así es bastante factible poder identificar cuáles son aquellos que ofrecen a precios más bajos. Salazar también destacó que la Defensoría continuará su trabajo de verificación de promociones y publicidad para hacer cumplir los derechos de los consumidores. Estaremos realizando las verificaciones en cuanto a las ofertas y promociones, asimismo la parte de publicidad, a efecto de garantizar que esta publicidad no sea engañosa. Este es un informe de laprensagrafica.com.